Este hombre regresó del 2048 para advertir a la humanidad. Hola y bienvenidos a Misterios y Tops. El viaje en el tiempo es un tema muy interesante, que entusiasma tanto a la gente común como a destacados científicos de todo el mundo. Número 1. Viajero de 2365. Este es un misterioso viajero que dijo ser ciudadano del Reino Unido y cuyo gobierno lo contrató para viajar en el tiempo. Informó que vivió durante seis días en una ciudad desconocida del futuro en 2365. Observó el transporte del futuro, aviones volando, autobuses y coches y aseguró que las personas del futuro convivirían de otra forma. Según el británico, para tal trabajo le ofrecieron 200.000 euros por los que estuvo de acuerdo.